¡Suscríbete! 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 en la vida y lo asal muñeo urang pajudí a risa tupukan basura aramidiana rancos arbenes en goy kutu goto pasobah marikini tito yo goyang randai koiok ito kan kabinai toriki toko kabuki teki koiok ito kan mango yang rada pan logu tertamu kuantan singi Gracias por ver el video 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 yo no tengo alaño ya lo soal bautang dajad y más alareno pero pero yo también tengo bayernos y salamo en el pan la moto a dojo yaitu tan la morula batta unta un du de tucco de rejan sampai mati renla mati goto tu tinggal utang geni bidik en la competión lo tala moto tak tope tono roma yo daripadó poco janta balai rancap kode di mati en la la yo AYELA y YALAH LÁ LA SEMAN TORERI BELUN TINGGÍ SE DANGKETE KO LALO MARIBAGO YANG HANYOLA ¡Suscríbete! 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 no me equivocó que quiero ser abad pd y un escudo ¿qué más? yo, tengo que ir a la paloma de Madrid en la paloma de Madrid ¿sabes aquí? en el chino, nosotros hemos encontrado ¿sabes? yo, también me voy a ir a la paloma de Madrid ¿sabes que te voy a ir? ¿qué es? ¿sabes lo que haces? ¿sabes de aquí, cobre ¿qué? ¿qué? si no entiendo bien ¿qué talía? ¿qué te voy a ir a casa? no tengo 3 mil euros hay que tenerlo es que no es que no tenemos que tenerlo que no te llame si te llame si te llame no te llame no te llame ni de plazo no te llame mi papi si te llame y el papito y el car de y el si es lo que de mi abuela sin la Rita do rebe en la moto solo se pot del abano ya que voy de夕 verschillado en la Pocena te jajatejo abano con en cita gertaguliam No, no. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Si hay algo que suene, ¿es que se sabe? No, no. Si se quiere. Si se quiere. No, 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 no. ¿Qué es lo que se para casa? No, no. No, no. ¿Cómo te va a casa? ¿Eso es lo que dice? ¿Eso? Y ahora, ¿sabes qué peregrino? Esos hay gente que se hagan un hombre que se hagan un hombre a lo mejor. ¿Has hecho esto? ¿Puedo ir a comer? Sí, está claro. ¿Qué más se hagan? No es así. ¿Vale, entonces esta morning se había un hombre. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasó en la isla? Días que otra vez lo dijeron. ¿Dónde viene? ¿Kabas en la isla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es. De acuerdo, ¿Dónde está? Si Jesús, Ahora sí, que no mado omar main bokeh nomad de itu mako dana omak sekolah nang supaya bisa omak sarayo eh mali remama oh de toa unanur asurona impone ada tidur siapa segera unano suruan pada den ponen a tidur layuta ang na menecek duro ha ndak munceng den itu topik nginyado adiang gadi-gadi duk nampu siurah menengok bapak du lepah pikiran lutang lu tu apa lo salah emak adiak gadi dewa suruan biasa jadi orang enak gatal kru gold gatal motok emak nangpeh itu nangsalah du segira salah maturu opetang itu jaman kiniko angleta bedo mama kini jantan kiniko ha lain nampak deh anak gadi orang manjilai biber betul nak menengok anak gadi orang apalagi anak orang anak orang lu dah cengenik rancang lu pekot tadi berkonom kamu kanker dia muka tak balik adiang lu like kompetong ngonjok enak ayo berang habi lo adi ada terjadi namukan bukan kayaknya Odin besuruan tanggung jawab kurangnya walary nadi ada teman jawab mana mangarut yang berpercuma maknanya ngulana ngamak nama kosuk omak lu ndak itu renak dah itu namukah suruh mak duduk siandainya beko bak tak balik adiang duduk tak ke mana-mana poin dengan jantan mana-mana pokok poin layo mau pemenang adiang lu takkan om wang doh ah banyak bono cito ngomak nyomak apa baru lumadu kadeng kayo ha jadi betul ah suruh beko bapak lu balik berkonin jenye nyopi minum kok kode petong ngamu nak maang suruh apak lu balik pak omak menyuruh balik bapak berjanji dengan omak pika ladang sampai kini omak menituh bapak pato pek labi tukup angdu bapak dana tanyong kok kode petong amunak main gue tukun omau tak dobe omanya raya orang orang merosai lho deh yuk tak tahan doma jakurola kalau ketiga di wabang dia lagi ya aduh orang papan gira di kampung ya wak disuruhnya dewasa layu tobe opone assalamualaikum alaikumsalam ah ang segiro iya watongah apobar aduh deh bangkrut iya bapak takkan bangkrut orang kode belanjo kalau belanjo kontan-kontan lagi kabi butang segolonya jangan kan balik modal jangkan untungnya modal tak balik oh enggak bantian deh dan tak balik jokari dan tanya bapak dan aku petong aduh nampak bapakan kemarin eh iya tadi kemari bapak rumah pagi lah tidurnya petong ala di jago nyeri ngapuk bapak kemarin tadi pagi-pagi dah ah bapak lu tadi kemarin yang pertamanya minum terak tapi akhirnya lu masa yuk enggak betul tak payah TBR nya belah deng molly kartu remi lali aduh kartu remi yo lantaran awak di sebagai penjual tentu dan jual kenyalai aduh dua lakon lah itu dibolir bapak ke belakang mado tadi madun judi kerojoba tongaga mah bukan madun judi mado tadi madun judi oh bukan madun judi mbak awak sebagai pengalih tentu aponen laris kan dijual tentu itu bolih iya tak madun judi tapi nabal potong anak jangan kurang menjadi orang nonton aja omar di tangkuk polisi potongan madun ya tuh dimana kau petongan apa-apa namanya tengah-tengah di belakang rumah rute ngorangnya iyalah di belakang ah iyalah iyalah Oh ibu ngak unak kok gudang nak mau jual kartu remi gojoy abang pokok ah kartu kah eh kalalah banyak kasih buik gilet oh itu ya semuanya suruh bapak eh bapak apa lah bapak 20-20 bapak di panik baju sampai dan langsung ha pandangnya kelandet langkai pak pak eh ya te lok langkah nak denga pak ah bu tu mak nyuruh balik ah bapak pun kagodin apa minum tehnya baju dia buat tua bapak sampai kau mak eh kemari dulu tu apa ngga aku apa ngga kawan bapak pak tongang poncuang tak ada orang lain tuh bapak iya berarti semua bapak dia beradiannya dah jangan nampak bongak bongak orang tu orang nantapar go ya ke poncu itu pak tongang kok kawan bapak bapak den pak judi ga lo kenapa perolong kemari dulu lah joli bapak bajonji tadi ke omak den apa ikan ladang tuh malah nanti di rumah aku dengur saya deh eh kau mak tak bui ang jika ambil sopik tu pulang ni lari banyak amik tuang nang dah abik eh bapak sayang ke ang ganteng enggak duit eh lagi kalau duit sopik dong pak biarlah nampak ang tapi duit seratu itu dulu ah cieik nampak guna bonadho pak apa pak eh baduto komang sopik takde bapak dikodeifat tongamunak lu tak kemano ma no madu bapak lu itu beru ya eh kalau masalah itu amandam pak alah jangan nampak mariko lenda enggak pak makasih pak sama-sama ah ayah apa ayah ayah tak poti poti selamat selamat yang mana bapak aku tu asal tu asal tu asal balik apa apa ya ¿Qué? Que pasas, ¿no? ¿Puedo sentirnos a la boca? La masa que se le cerra. No, tengo que leerlo. O, sí. O, ¿no. ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿No tienes que hablar de mi mujer? ¿Te lo hará un mujer cuando te murió? ¿Qué dice el mujer? ¿Qué dice el mujer? ¿Que lo hará un mujer? y si te hacen allí Así si vienes a los barrios Más que te está y pasar aquí la casa ¿No te vas a dar dinero? Oh di all la de Dios ¿Viste donde te vas a dar dinero? ¿En dónde vas a dar dinero? ¿No me vas a dar dinero? ¿En dónde vas, el dinero? No te vas a dar dinero No te vas a dar dinero Y no te vas a dar dinero ¿Tú me vas a dar dinero? ¿ No te vas a dar dinero? No te vas a dar dinero ylorien de образом se lo hagan a mi mamá y adiós ida en la causa de la mano lo hago y yo yo tengo una de 100 mil rupiah es que a la misma siempre hasta perderte se va a ser y se va a ser como has hecho ¿viste ¿viste? si tú te ha hecho es un dinero más ¿viste mucho más dinero de boli o impulsar ¿Viste lo tengo que hacer en phone y esto es eso en los sueños ¿no? si podemos las que no pate pues no podemos dejar un, ¿es un hijo de mi madre? ¿sabes que ha hecho un hijo de mi madre? ¿estas bien? no lo juro con un hijo de mi madre eso lo mando a un hijo de mi madre lo mando eso lo mando a un hijo de que no pate si el hijo de que no pate como el hijo de mi madre no pate eso lo mando a un hijo de mi madre la comida copia no pierdo matrimonio toco de todo poco sab oma con el sogo paul y en la gira de papá yomakon yo minta dikoma kota bodiante oma minta yo cari agente yoko mama kalau kalau kini amita dikoma duit ta sopita kutama paya memoria kambikola alup dikutang lo apada dikutak tope doke kutang teritunya ¿Qué tienes que ver eso, Tanaena chica? Yo, la ¿Qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Eso puede ver si te laose cosas? ¡Eso, nunca lo dices! ¡Pak! ¡Pak! ¡No se hagan nada porque suena lavada, ¿Tú no puedes ver eso? O sea, ¿De que llamas de a mi gato? La, 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 la... ¡Ayo! ¡Ah! y yo oh ya 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 que marico de bongy guá apuñe con el sobe com a golega ma aponte-ponte se le más se le más oropo sur y jones menemui bapak te le más se le más yo creo yo mano panggua mamalia bapak rudo eh la dua kali yang na pemenengok bapak bapak surang tata boba ya botengu rumah ditamparin maliakan la ira batam pangglo oh eh guapo nani jauh sayro itu baliak de waparu lagodang gudang kok netopal ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? ¡Papá! ¡Papá, vea la pata! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Está bien! ... ... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!